Hola, buenas queridos suscriptores y bienvenidos al nuevo episodio de Karmaland Hoy estamos en mi casa acompañado de el zombie Vegetta ¿Qué tal, Vegetta? Aquí andamos, bueno, sentados Sí, bueno, aquí puede... Oh, 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 ¿qué tal? ¿Te ha mordido un lobo? Eh, no me he cambiado la skin, sí, así lo hago, sí, yo digo... ¡Uy, mira cómo he ido a botar la cabeza! ¡Dios! Parece la niña del exorcista Solo te falta vomitar, verde Pues nada, bueno, es que tú no has estado en mi casa, ¿verdad? Bueno, pues este es el salón, te sientas aquí y podemos ver la tele Que tengo una película, Vegetta nueva, que han sacado ahora Anabel, que ya no sé cuánto tiempo Anabel, que la tenemos que ver, pero mira, tengo tiburón, tengo Star Wars Regreso al futuro, por si te apetece alguna, ¿sabes? Ver alguna algún día Sí, Anabel, que la tenemos que ver Anabel, a ver si la vemos Bueno, en fin, vale Pues ha sido más malo todavía Sí, sí, ha sido malísimo, malísimo Pues escucha, Vegetta, tú que eres un experto en construcciones, ¿vale? Necesito que me eches una mano, sal por aquí Azúcar por allá Como bien sabes, madre mía Como bien sabes, esta es mi zona de piscina, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que el suelo que ves arriba Es el suelo de lo que sería el salón Y este que ves en negro aquí es el suelo de lo que sería la cocina ¿Vale? ¿Qué pasa? Que quiero bajar un nivel toda la piscina Tengo que bajar un nivel toda la piscina Porque quiero tapar este techo que no me gusta Porque no quiero que esté un techo de un color Y otro trozo de otro color, ¿sabes? Sí Pero si yo quito esto Ya se ve la parte de arriba Que es la piscina y eso Entonces, hay que bajar todo esto Un nivel Tu episodio acaba de cambiar Uy Cuéntame, Vegetta ¿Tienes marble de este? Sí, sí, tengo mármol Tengo mármol Dame mármol, dame mármol Toma Dame mármol, dame mármol Pero explícame qué vas a hacer No te lo voy a explicar Te lo voy a enseñar Mira aquí, pilla de aquí todo el mármol que quieras El del rau Mármol, marble, rau Madre mía Que más haga rau Madre mía, Vegetta, por favor Está sembrado, ¿eh? Pues, este concretamente no se puede hacer lo que yo quiero Necesito Del astral No, 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 no Espérate Cállate la boca Un escandaloso No se puede del astral, vale Eh No, no Lo vamos a hacer ¿Qué? No, no Tú coge el mármol Que yo sé cómo lo quiero hacer Fargan, yo tengo que Esta casa está hecha Escúchame, escúchame Escúchame Lo que te iba a hacer Es poner unas losas Aquí Y un bloque de losas Para que no tuvieses que bajar todo Y lo dejases todo Y como está Un bloque de losas Solo con losas Pues solo con losas Lo que pasa es que las losas No se pueden craftear con este material Concretamente ¿Y con qué material? Porque el techo me da igual Que sea de otro En realidad de otro color Si se colocan losas Vale Si es de otro color Y te da igual Pues es lo que estaba buscando En tus materiales Hijo mío Uy, pues así Me ahorraría bajar todo Todo un nivel La verdad Ah, me comió Ahí está la cosa Vale Ahí está la losa La cosa es que con esto No se puede hacer Entonces estoy buscando Que otro Oh A ver limestone Espérate Tampoco con limestone Vale Dale al buscador Vamos a buscar losas Para saber qué tipo de losas Podemos hacer Vale, mira Con cuarzo Sería lo más sencillo Pero claro Cuarzo no podemos ir al negr Así que técnicamente no Pero losa de piedra Sí que podemos hacer Vale, Vegetta Vegetta De todas formas Escúchame Vamos a bajarlo un nivel ¿Vale? Igualmente ¿Vale? Y te explico por qué Y es que ya había hecho yo Esta parte Es que como te digo Esta casa está Vamos La he diseñado En un estudio de arquitectura Y esta casa Como ves Ya de aquí bajamos Unas escaleras Y ya tengo perfectamente Estas escaleras organizadas Para que baje a esta habitación De aquí abajo ¿Vale? Que bajará posteriormente A esta habitación Que esta habitación Dará una salida A un pequeño patio Ahí donde va a haber Un embarcadero Entonces Vamos a bajarla Porque lo podemos hacer Sencillo en realidad ¿Vale? Solo tenemos que quitar Algunas cositas Como por ejemplo Esto Y Yo te iba a solucionar Bueno, bueno Espérate, espérate Se me ha liado, se me ha liado Se me ha liado Sí, pon aquí Vamos antes a quitar el agua Exacto Vamos a quitar el agua primero Para quitar el agua Tenemos que cubrir Todo esto de bloques Pero solo la parte de arriba ¿No? Luego ponemos otra vez agua Fargo Es decir ¿Me vas a vaciar la piscina? La piscina Te la estoy vaciando ¿Tú piensas que con agua Es lo más complicado De trabajar en Minecraft? Sí, pero si hubiéramos puesto Una capa de tierra Por encima Hubiéramos quitado La primera capa de agua No No funciona así el agua Porque tienes un agua estable Entonces Si está estable Es infinita Y por cada bloque Equivale a uno Venga Baja lo que quieras De la piscina Vale Nada, un bloque todo Todo un bloque Voy quitando Quita, quita Chaval Madre mía Fargal Vale, vamos a dejar Bueno, escúchame una cosa Todo esto tendrá Un coste adicional Bueno, el coste Es que te voy a pagar En piedra Que yo sé que tú Necesitas piedra Piedra Mucha piedra Tanta como te puedas imaginar Fargan Vale ¿Te la estás imaginando? Me la estoy imaginando ya Pues necesito más Vale, escucha No, pero no me rompas El cristal Pero si vamos a bajar una Tendrás que partir El cristal también, ¿no? Efectivamente, Vegetta Muy bien Eso es Te estaba poniendo a prueba Simplemente para ver Si eras lo suficientemente Arquitecto Para conseguirlo Y me has sorprendido, Vegetta Me has sorprendido Gratamente Vale Perfecto Muy bien Me he vuelto a sorprender Me he vuelto a sorprender Uy Me he quedado sin pico Vale Vale, ya estaría entonces Bajada, ¿no? Estaría un bloque más abajo Sí, claro Vale, perfecto Ahora, si lo quieres Dos bloques más abajo Ya la cosa cambia No, no, no Así está bien Vale Vamos a quitar esto Vamos a quitar esto La cosa es Ahora te va a quedar Una profundidad Menos Que antes A ver Con bucear me vale Así me vale Esta profundidad me vale Vale Pues tenemos que colocar Toda esta zona Sé que ahora vas a decir Vegetta, no lo pongas ahí Ya, tranquilo Ya, ya Eso es para quitar el agua, ¿no? Para empezar a poner Este agua Vale, ponlo tú si puedes Vamos a dormir Fargan Que se te generan enemigos aquí Sí, pero muchos además Mi casa está poseída Vale, duermo Y entonces Ahora Hemos bajado un nivel, ¿no? Ok, sí Hemos bajado un nivel Entonces ahora Necesito que pongas Cubos de agua Por aquí si puedes Sí, tengo que ir a por Tengo que ir a por agua ¿Vale? Pero espera Primero Primero podemos organizar La piscina Sí, ¿cómo la quieres organizar? Eh, pues nada Hay que atraerla Traerla más para acá Ah, vale, vale O sea, quiero hacer la piscina ya Dejarla hecha, ¿sabes? Tú dime qué quieres hacer exactamente Porque tú piensas que yo no sé Qué dice en tu mente Tampoco me has dicho mucho En mi mente es lo que tenía antes Solo que con Con la piscina más baja O sea, ahora iría a la piscina por aquí ¿Vale? Esta es la piscina Ahora Vale ¿Vale? Entonces, vamos a ir quitando esto Para hacer los escalones No, no, no No, no, no Si quieres tener el agua Infinita hacia abajo Primero tenemos que colocar Todo el agua aquí En esta capa Y luego voy a quitarlo de abajo Ah, vale, vale, perfecto Vale, pues la piscina entonces Viene por aquí ¿Vale? Sí Viene por aquí Había dejado tres bloques Creo por aquí O sea, que esto sobra Esto lo había dejado aquí Porque ahora quería poner El jacuzzi Incorporado en la piscina Entonces Vamos a colocar el jacuzzi Para que quede como antes O como más o menos como antes Que iba aquí Ahí Vale Entonces, ahora La piscina Entras por aquí Y luego aquí ya pondremos los escalones ¿Vale? Lo ves Ahora sí tiene sentido esto Vale Los escalones los haría aquí Y ahora con el mármol Mientras tú haces Lo del agua Que tú eres un experto En aguas Sí, pues dame cubos Dame cubos Vale Voy a poner yo esto aquí Eh, toma Un cubo Pero no quieres Infinity pool Quiero agua infinita No, digo La piscina infinita De que Con las películas Vale Los cubos me los has tirado Toma, toma Ahí lo llevas Píllalo Y mientras voy a arreglar esto ¿Vale? Vale Vale Como te ayudo Como te ayudo Lo estamos haciendo muy bien Vegetta Está quedando Justo como quería No, esto es optimización del tiempo Fargan Es decir Tú vienes aquí Optimizas Y listo Optimizando Eso es Vale Y ha quedado Llaman los optimizators Vale Ha quedado perfecto Más o menos como estaba Como quería Como estaba no, eh Muy bien Cuidado aquí Que te sale el violador de caras El slime violador de caras Ya, pero yo no entiendo Por qué no matas a los slimes Bueno, pues te voy a explicar Básicamente porque tengo Con estos slimes Tengo Cuerda infinita Prácticamente O sea, tengo Cuerdas infinitas Porque lo que te dan También sirve Lo que te dan estos slimes Que es una cosa negra Que se llama Trap Tardrop Eso Puedes hacer Es de fósiles Y puedes hacer cuerdas Eh ¿Sabes que no se puede Usar ese mod todavía? A ver, no Pero No utilizas el mod de fósiles Es como si fuera Una bola de slime Vamos Que lo utilizas Como si fuera Una bola de slime Aunque tengo slime Aunque tengo slime Tengo slime Para No he cumplido normas Tengo slime Vale, vale No sé Yo no digo nada Tengo slime Tengo slime Para Espero que no vean esto Los dioses Tengo slime Tengo slime Vale ¿Qué te parece? Me parece estupendo La piscina ha quedado Chulísima Infinity Y ahora Hay que ver Cómo se ve esto Y ahora Antes de nada Hay que colocar el mármol Que cubra Los escalones Vale, voy a hacer escalones Ahora vuelvo Ahora hay que cubrir Un techo de mármol ¿Vale? Pum 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 Llegamos aquí Con efectos especiales y todo Hombre Y ahora se cubre todo este techo Se cubre todo este techo Pum 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 ¡No, no, 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 no Vale, listo Fargan Pues eso Esta noche No sé si podremos Al final A ver la película Ya sea que tengo live Vale, bueno Tú me vas diciendo Y ya está Vale Y ahora Cerramos todo esto Uy Me ha caído aquí Y nada Ahora ya sí Podemos Tener el techo Como yo quiero ¿Vale? De mármol, y nos lo vamos a ver Pues cada trozo de techo de un color Y ahora queda perfecto Y además quitamos también esta madera De aquí del borde, que no me gustaba nada Vale, perfecto Súper bien, súper bien Vale, y esto Wow, me gusta, me gusta Cómo está quedando, me gusta, me gusta Y ahora tengo que ver cómo queda desde, pista desde fuera Que creo que va a quedar chulísimo Ahí llegas aquí, blu, 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 blu A ver, sígueme, Vegetta Vente a ver cómo queda Espera, falta aquí un detallito Este agua te ha quedado un poquito mal Uy A ver Ahora te ha quedado bien Y ya bajas Perfecto, exacto, eso es Tienes aquí el este, tienes otro escalón Y ya buceas y ves todo a través de los cristales Perfecto, y bueno, y el jacuzzi Para relajarte cuando vengas del gimnasio Bueno, cuando vengas tú Para estar de chulo Claro, cuando vengas tú porque yo no voy Pero bueno, si algún día te quieres relajar Cuando vengas del gimnasio Estamos esperando Fargan, me das comida porque me estoy muriendo de comida Toma, toma, toma Mira, 56 56 Zanahorias Zanahorias Pero qué os pasa todo Que yo doy carne y vosotros me deis zanahorias asquerosas Pero es que tengo zanahoria, Vegetta Para enterrarte Si un día te mueres en Karmaland Te puedo enterrar en zanahorias Si te hace ilusión Fargan, dónde están las cosas que me tienes que dar La piedra, ahí la tienes En el tercer Este, te coge toda la piedra Buf Buf La tenía guardada para ti, eh O sea Muchas gracias, princeso Vale, voy contigo, Fargan ¿Dónde me llevas? Para Vegetta lo mejor Siempre Pues escucha, ven Bien, porque quiero ver Eh, cómo queda esto Hay un slime aquí Cuidado Mira, 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 Vegetta Mira qué casa, eh Ojo, eh Parece una de las casas estas Que están en las colinas de Hollywood, eh Exacto Pareces un actor de Hollywood, Fargan Mira, mira Mira qué bien queda No, no, no Es muy bonita Y todavía falta Muy vestido Moderno, clásico Vanguardista Moderno Modernodista Podríamos decir incluso Y de hecho Cuando haga las escaleras Que bajan a la parte de abajo Y luego haga Bueno, y más cosas Que tengo pensadas hacer Ya verás Lo bien que va a quedar esta casa Vegetta Si bajase de la parte de arriba Me sorprendería, eh Sí, siempre Tengo la mala Me pone todo el mundo por los comentarios Que siempre digo bajar para abajo Pero bueno, es que A ver Es que se baja para abajo En realidad no lo estoy diciendo mal Ya, ya Me está diciendo lo evidente Uy, Fargan Y también me podrás dar todo esto Digo yo Eh, no Pero, Vegetta Te voy a enseñar una cosa Te voy a enseñar una cosa Está feísimo esto Así crecido Eh, alguien me ha intentado robar ya vacas Eh, porque hay una vaca En donde las ovejas Se piensa que no la he visto Se piensa que es una oveja Es la vaca La vaca que se creía oveja ¿Sabes? Pues esta es ¿Tú veías eso de La vaca que ríe? Sí ¿Sabes? ¿Tú sabes qué hay detrás de la vaca que ríe? ¿No? ¿El qué? El toro que empuja Y bueno También tenemos la tortuga de tierra Que se crea oveja también Yo no sé qué pasa aquí Que se mete de todo Eh, eh Donde las ovejas se mete de todo Una tortuga, una vaca En fin Ya está No me mates vacas, eh No, no, no Te la he liberado Y a una Vegetta Te voy a enseñar una cosa Que tú no sabías Y creo que te va a gustar Bastante Y te va a hacer bastante gracia Coge un tomate Tú dirás ¿Cómo se consiguen ¿Cómo se consiguen Las semillas de tomate? Pregúntatelo, Vegetta ¿Cómo se consiguen Las semillas de tomate? Pues hay una forma De conseguirlas Que te va a impresionar Aquí se viene Cuando me quiere trolear Y muero A ver No, 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 no Coge un tomate ¿Vale? Sí Ven aquí Tú sabes que yo tengo un baño ¿No? Sí ¿Sabes que yo tengo un baño? Pargan Si es que Ya solo por el tono Sé que me quieres hacer algo No, 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 no No voy a hacer nada, eh Mira, aquí me quedo, eh Aquí me quedo Tú sabes que yo Tienes Vale No puedes tardar más de 10 segundos Cómete el tomate ¿Vale? Te comes el tomate Y vete al baño Y siéntate en la taza del váter Pero Pargan ¿Tú te piensas que soy tonto? Si quieres que te lo haga Por el troleito Perfecto No, no No es troleito No es troleito ¿Qué quieres que cague? Que es una Que es una como hago caca No, 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 no Que si tú Si te tomas el tomate Vas al baño Y te sientas Ahí a la izquierda Si tú vas al baño Tú te comes el tomate Vas al baño Y te sientas Verás Salen las semillas Del tomate ¿Y por qué no puedes venir conmigo? Sí, yo puedo ir contigo ¿Y por qué no lo puedes hacer tú? Es mi duda Porque era una sorpresa Quería que lo vieras Quería que te sorprendieras Que te alegrara la vida Es que Fargan Ya he llegado a un punto En el cual En esta serie A ver Mira, mira Vegetta Mira, mira No hay minas Mira, mira Ahí lo tienes No hay minas Mira, he entrado He salido He entrado y salido Mira, mira Que no hay minas De verdad Es un baño Siéntete en el baño A ver Mira, mira, mira Me siento No pasa nada Me siento yo Vale, pero cierra la puerta Que te vea Y comete el tomate ¿Te lo has comido? Y tiene la cámara ahí ¿Te has comido el tomate? Me lo he comido Vale, siéntate Me siento Vale, ¿te salen las semillas? No me sale nada ¿No te salen una semilla de tomate? No Escucha, Fargan Déjame Déjame un momento eso Que te dice la mano ¿El qué? Lo que te dice la mano Lo de ver la cámara Bueno, es que Vegetta A ver ¿Cómo te explico esto? Te acabo de grabar Haciendo caca Pero, Fargan Ven un momento Ven un momento Fíjate tú La tontería Déjame eso un momento Déjame un momento eso Y vas a flipar Siéntate en el váter No No, no No voy a sentar en el váter No Siéntate No, no voy a sentar No voy a sentar Vegetta ¿Por qué? Porque no voy a sentar Vegetta Acabo de grabarte Haciendo caca Pero siéntate Para que veas Cómo se ve Cabezón Que sé cómo se ve Que sé cómo se ve Te acabo de ver Haciendo caca Pero, Fargan Que me veas a mí ahí colgado Si es que lo que no sabes Es cómo se te ve a ti Cabezón No me grabes, eh Que siéntate Vale Espérate ¿En cuál es? La cámara esta Ya, dale La cuatro Mira Así es como te estaba viendo yo a ti ¿Tú te piensas, Fargan Que no te estoy viendo Lo que estás haciendo? Si se ve colgado Si es que es más tonto Si es que es más tonto Más tonto y no naces, Fargan Hijo mío Más tonto y no naces Le llevaban Fargan el sigiloso Fargan el sigiloso, chaval Ostras, no sabía que se veía así No sabía que se veía así Y está colgado el tío Aquí en el váter Le veo colgado De la cámara No puede ser tan tonto No puede ser tan tonto Es que no puede ser tan tonto Que Farga, hijo Parecía ser un choricillo colgado, chaval El chorizo del Fargan Parecía eso Anda, duerme Ostras Pensaba que a mí no se me veía Que se veía la cámara Pero no se veía nada Nada, nada No se veía nada Pues nada Bueno, igualmente, Vegetta Tengo una red de extorsiones Por eso está la cámara ahí A cambio de 10 diamantes Yo no publicaría tus imágenes haciendo caca Para que la gente no te vea haciendo caca Porque sé que a ti te avergüenza Que la gente te vea haciendo caca Públicalo Públicalo Es un problema, Fargan Públicalo Bueno, pero Escucha, se te ven los pelos del culo En un cartel En el cartel de Kárbaran Ponlo si quieres Se te ven los pelos del culo ¿Estás seguro? Por míseros 10 diamantes Vas a permitir que te vean tus intimidades Pública, pública Pública, Fargan ¿Seguro? Vale, vale Vale, vale Perfecto Pues que sepas que se va a ver, ¿eh? Que lo sepas Que se vea Se va a ver Seguro que alguien al final me dará los 10 diamantes Vegetta Al final conseguiré 10 diamantes Uy, si me vas a hacer encima publicidad Me vas a poner en el cartel haciendo caca Muchas gracias Me vas a poner en el cartel haciendo caca Que ponga debajo Vegetta 777, ¿vale? Vale Ahora, Vegetta Otra cosa que necesito que me ayudes Los cuadros ¿Vale? Sí Mira, necesito un cuadro Aquí En esta habitación ¿Vale? Y mientras tú haces el cuadro Toma, te doy el cuadro ya hecho ¿Vale? Si lo puedes poner centrado en esta pared ¿Vale? Que sea de cuatro De cuatro Si es que me salen cuadros súper enormes Y yo mientras voy a hacer una cosa Que quiero hacer, ¿vale? Mientras tú haces lo de los cuadros ¿Vale? Y es ampliar un poquito esto Porque quiero hacer una cosita Ay, no me queda mármol casi Vale Un cuadro Ahí, perfecto Vale Tengo que ampliar esto un poco Ya está Un cuadro para que te acuerdes de mí Cada vez que lo veas Exacto Que sea bonito, ¿eh? Exacto Según te despierte de la cama Vas a ver Que este ángel soy yo A ver Mira, soy yo ¿Qué ángel? ¿Qué ángel? ¿Eso es un ángel? ¿Eso es un ángel? Madre mía Tú, que cuadro más feo Ponme otro cuadro, por favor Que no se ve ni lo que es eso ¿Dónde está el ángel? ¿Qué es un ángel? Pues mucho ¿Esta cosa blanca no la ves? ¿Es una cosa blanca? ¿Esto es un ángel? ¿Eso blanco es un ángel? Y abajo la llama del infierno ¿Dónde estarás tú? Qué feo el cuadro, por favor Vegetta, ponme otro No, que no Que es arte Contemporáneo Vegetta, que eso no es arte Eso es mierda Es arte contemporáneo Eso es mierda pura ¡No! Vegetta, que me has tirado a los slime Que hay algún pedazo de slime Que flipas Pero para que luches, Fargan Para que entrenes Que no, que no necesito entrenar ¡Es una piraña! ¡Qué asco, tío! Las pirañas salen fuera del agua, eh ¿Te has fijado que las pirañas salen fuera del agua? Sí, pero porque tienen Están sedientas de sangre ¿Sabes, Fargan? Sí, sí, coletean Coletean Como yo Cuando salgo de la ducha Coleteando Vale, pues mira lo que voy a hacer, Vegetta Dime Ya me has puesto el cuadro Un cuadro precioso La verdad es que siempre me voy a acordar de ti De hecho, me voy a cagar en ti Cada vez que veo el cuadro Perfecto Grábalo No, no lo he grabado Voy a poner esto aquí, Vegetta ¿Me puedes poner el suelo de madera ahí? Si no, es el suelo de madera ¿En los dos que quedan? Espera, que igual tengo Has estudiado suerte, chaval Tengo del inventario Vale Y yo voy a hacer una cosita Voy a poner aquí Listo Voy a poner aquí Vegetta ¿Qué color pega para esa habitación? Quizá un... Negro Madera Madera oscuro Por ser blanco Madera oscuro Tengo negro también, eh Negro mejor Negro Perfecto Pues mira, Vegetta Lo que voy a colocar ¿Vale? Que creo que ya va a quedar Una habitación perfecta Sígueme Te sigo Un armario empotrado No hay armarios empotrados Pero hay librerías, Vegetta Madre mía Aquí Fargal sin duda Lo que más hace es leer, eh Bueno, aquí te tumbas en la cama Y te... Y te lees una película Pues muy bien, eh Y te lees una película Sí Yo veo películas, Vegetta Pues mira, perfecto Y ahora cogemos el mármol aquí Para que no quede mal Esta parte de arriba Y no podemos hacer nada Porque quería colocarlo Pero no podemos Así que fíjate que habitación ahora Voy a ver si ha estropeado las vistas Lo que he hecho, ¿vale? Si ha estropeado las vistas Que creo que no Porque he tenido que ampliar un bloque Pero creo que no Pues sí No ha estropeado nada Sí, las ha estropeado Porque básicamente he puesto Un mármol del astral Y tenía que haber puesto Un mármol del otro Y entonces se nota bastante La diferencia entre un mármol y otro Pero bueno, esto lo cambian luego Sí, esto lo cambiaré luego Fuera de cámara ¿Vale? Pero bueno, sí Hay que cambiar ese mármol Y me voy a cagar en todo Porque fíjate que hay más Fíjate que tenemos Las luces se encienden todas Sí, sí, sí ¿Y has visto las que he puesto en la cocina? Qué bonitas Mira las que he puesto en la cocina Alumbra muchísimo Oh, halógenos, ¿eh? Halógenos Sí, en la cocina halógenos Y alumbran bastante Y bueno, y aquí Te voy a hacer un paseíto Mira, ven Halógeno Eh... ¿Sabes qué te falta a la casa? Lo estoy buscando a ver si hay ¿El qué? Una chimenea No sé si hay chimeneas, ¿eh? Estoy buscando a ver A ver Este mármol aquí No parece haber, no Y este mármol aquí Y esto es lo que voy a cambiar Porque la verdad es que no me gusta Me he cagado Y cuando se caga se dice Vale, Fargan Estoy buscando aquí cositas Sí, sí, ¿ves? ¿Ves haciendo eso? Estoy mirando aquí tranquilamente Todo esto fuera Todo esto fuera Y este mármol también Vale A tu casa le hace falta... ¿Qué le hace falta a mi casa, Vegetta? Lo tengo Estoy buscando Espérate Creo que se llama... Ah, sí Vale Efectígame Vale, ya está bien, ¿eh? Ya está bien Que si no... Me falta esto, Fargan Un segundito Te doy ¡Guau! ¡Qué habitación! ¡Qué habitación! ¡Por favor! Léete un libro Si es que te entran ganas Llegas aquí Y te entran ganas De leerte un libro, Vegetta Se llama Anabella La niña muerta Que te da manzanas Manzanas envenenadas Manzanas envenenadas Si te la comes, mueres, Fargan Para que te acorde del tomate Esto es como cuando... Cuando me dice el tomate ¿Sabes, Fargan? Ahora tienes que cuidar a Anabella La cuidaré, Vegetta La cuidaré como si fuera mi hija Oh, mirando... Está mirando al más allá, Anabella Está mirando a Karmalan Como diciendo Voy a matar a todos También te digo, Fargan Que igual te pueden tirar El vídeo abajo Por tener una niña en la cama Pues sí, también es verdad Pero esta es mayor de 18 Se la ve Tiene pinta, eh Bueno, pues no sé yo Tiene pinta de ser bastante adulta Ya Tiene pinta... A ver, la apariencia A veces se engañan ¿Tú podrías hacer Que te cagas? ¿El qué? Ya lo sé Observa ¿Vale? Aquí detrás Una sala oculta Detrás del cuadro Pero que no, que no Que por aquí van las escaleras Pues... En ese caso... Me acabas de romper la pared Aquí solo va un cuadro Aquí solo va un cuadro En ese caso, no Aquí solo va un cuadro Vaya En toda la cara, tú Ahí... ¡Eh! ¡Fargan, mira! Este cuadro mucho mejor Una calavera calavérica Muy bien Ahí estamos Si te acordás de mí Calvo Vale, Vegetta Pues ven que te voy a enseñar otra cosa Es que esto no para Son sorpresas Estas sorpresas Mira Qué paseíto voy a hacer aquí Como un paseo marítimo Pero un paseo por los huertos ¿Has visto esto? ¡Wow! Voy a poner una Cada dos bloques Y va a iluminar Todo lo que sería Esta zona de los huertos ¿Sabes? Muy bonito, Fargan Y los tomates La verdad que... Los tomates No sé cómo... Bueno, sí sé cómo se consiguen las semillas Como te he dicho Pero no sé cómo se consiguen las semillas Para seguir plantando tomates La verdad Porque un tomate no da semillas ¿No? ¿Entonces cómo has plantado estos? Tenía las semillas Vale O sea, quiero decir Tenía las semillas Y de las semillas he plantado los tomates Pero ahora ya no sé Así Ya está Y ahora le das Y tienes otra semilla de más Otra aquí Entonces Coges, haces clic derecho Partes Te dan dos semillas Por el precio de uno Y sigues ¿Sabes? Ostras Y en vez de tener Uno tiene ya dos Acabas de hackear el juego Podríamos decir No, es que ese es el mod No acabo de hackear nada Lo has hackeado, Vegetta Diremos que en el título Lo has hackeado, vale, Fargan Diremos en el título Que has hackeado el suelo ¿Vale? Y punto El suelo, digo El juego Lo suelo es que lo hackeo habitualmente Si digo que lo has hackeado Se ha hackeado en el título Esto no es clic de parada Pues escucha Eh... Pues yo he hecho Lo que acabas de hacer tú Y lo único que he hecho Ha sido cargarme la esta No, 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 no Mira Coges Botón derecho Y luego ¿qué haces? ¿Botón derecho otra vez? No Y clic izquierdo Para destruir Mira, ahora me han dado dos Y plantamos aquí Y ahora clic Ah, vale Va Pues que te pueden dar dos O te pueden dar O no darte Exacto, exacto O una Ha sido la mala suerte De que... Vale, ya está Vale, perfecto Muy bien ¿Qué te parece mi huerto? Por cierto Bueno, tengo pat... Vegetta Tengo patatas O sea, tengo patatas y zanahorias Vegetta Es que hay sobreproducción de zanahorias y patatas Pues me la llevo Pues llévate patatas Porque me sobran de verdad Hazte una buena tortilla Y si quieres zanahorias Te las doy también Que son buenísimas para la vista, eh No quiero zanahorias Esto es buenísimo Porque en verdad Me viene muy bien Que es como los pueblos, ¿sabes? Yo en el pueblo de mi abuelo Siempre que voy a visitar a algún amigo de mi abuelo Si no está muerto Pues lo que hacemos es que nos dan siempre comida O sea, en plan Llévate unos pepinos Llévate unos... Unas fresas ¿Sabes? Pues esto es igual No te fíes de los pepinos de los mayores, eh Porque algunas veces te ofrecen un pepino Y no es lo que piensas Así que ten cuidado Cuando te pase eso Cuando te pase eso Vienes aquí Cuando te pase eso Vienes aquí a mi casa Y das este botón Se llama botón del pánico Antiviolación Si alguien te dice Que te va a dar un pepino Recuerda que yo tengo un botón aquí Que viene la policía En un momento, eh Qué feliz eres Fargan, eh Soy súper feliz Como me gilipollece La verdad Pues nada, Vegetta Eh... Hasta aquí el día de hoy De hecho, es de noche Así que el día justo Acaba de terminar Hasta aquí el día de hoy Cógete una galletita si quieres Y nada Aquí Te puedes coger una galleta Están hechas con caca He hecho una galleta, ¿no? El plato entero A ver Fargan Deja la galleta No toquete las galletas Que son de plástico Son de adorno Yo no sé cocinar Pues nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Reventad el botón de like Y antes de nada Antes de que os vayáis Deciros Primer enlace de la descripción Tenéis mi página de Facebook Donde dentro de nada Vamos a hacer Un pedazo de directo De Karmaland de la leche Así que si aún no me sigues en Facebook Primer enlace de la descripción Chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos En el siguiente ¡Chao! ¡Chao bacalao! ¡Chao!